Muy buenas a todos, aquí estamos con Uber Racing, este juego que lo está petando todo de... Para todo el mundo, está todo el mundo con el Uber Racing y resulta que me han dicho... Se han puesto en cuenta esto conmigo y me han dicho ¿Quieres una clave? Y yo les he dicho Hombre, pues siendo gratis, no te voy a decir que no Y el caso es que es un juego que me gusta, ¿vale? Lo he estado viendo incluso estas semanas de atrás y demás Este tipo de juegos lo que les ocurre es que normalmente Al cabo del mes, dos meses, cuando ya te has pasado todo el contenido Se suele dejar de jugar Pero bueno, he dicho, pues vamos a aprovechar que me dan una clave gratuita Y le damos un trailer, jugamos ahí de chill A ver, hay que decir que este juego se disfruta mucho más con el PvP Siendo varios, es mucho más entretenido Pero en mi ocasión estoy... En mi ocasión, en este momento, estoy solo Y no tengo mucho tiempo para jugar un server PvP, ¿vale? O sea, me encantaría, pero es que ahora mismo me es imposible Entonces lo que voy a hacer es jugar un poquito de chill En una partida en solitario Porque me he tirado dos horas intentando buscar un servidor PvE en el cual tuviese un hueco donde construir dos horas Probando varios servidores, una auténtica locura Así que he dicho, nah Me creo uno para mí Que ahí no tengo problema y puedo construir donde quiera Así que dicho esto, vamos para adentro ¡Eh, voilà! Aquí estamos, gente Con el tuto Ahí lo tenemos Vale Voy a intentar hacer la parte del tuto lo más rápido posible Eso sí, vamos a conseguir unos cuantitos huesitos Porque nos va a venir luego para ahorrar tiempo luego O sea, vamos a gastarlo ahora para ahorrarlo luego Esto es así Bueno, para que no conozca este juego, básicamente Somos unos vampiros que acabamos de... De revivir, por así decirlo, ¿no? De despertar de nuestro letargo sueño De hace muchísimos años En lo cual, bueno, pues todo está gobernado por humanos Y, bueno, pues habrá que abrirse un poquito de camino, ¿no? Contacto humano Así que, nada, de una... ¡Uy, va! Malte de mí De una, pues le daremos chicha Es de día, ¿no? Sí Y, bueno, al ser de día, pues... Básicamente... Me estoy parando un poco Básicamente, pues, no nos puede tocar el sol Y ese tipo de cosas Y bla, 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 bla ¿De acuerdo? De hecho, mira Si me toca el sol A ver Aquí, ¿no? Si me toca el sol Me empiezo a quemar Y llega un momento en que me achicharro, ¿vale? O sea que no tocar el sol Vamos a ir haciendo el tutorial Que básicamente es Consigue huesos Créate una espada Mata enemigos Vamos a ir por aquí Eso es Vamos a ir para arriba A ver Por aquí Venga Un poquito por aquí Un poquito por allá Y se acaba justo ¡Qué buen timing, tú! Uy, mira, tengo la apaga Vale, vamos a colocarnos el inventario Eso es Vale Y, bueno Aquí básicamente es un pequeño tutorial Para que aprendas a, pues, a pelearte con ellos Te dejan coger un poquito de materiales Y, bueno, pues, se agradece A ver ¿Me puedes disparar? Gracias Para hacer la contra ¡Pari! Y, bueno Vamos a ir cogiendo materiales Un poquito de aquí Un poquito de allá Sobre todo Aquí, sobre todo Lo que nos interesa Son Los huesos Para poder avanzar Lo más rápido posible Ok Venga Quédate la ratilla Que luego te entra hambre Y un tentempié Y un tentempié nunca viene mal Bueno, a ver Esto es un rollo Albion Para que conozca Albion En el cual tú puedes ser de todo Según lo que te equipes Pero, bueno Pues con tinte survival Y, bueno Con algunas mecánicas y demás El juego está bastante bien Ha salido como early access Pero, escucha Que... Que completo no Lo siguiente Así que... Así que, bueno Pues veremos a ver Jugándolo en solitario Suele ser un poquito más difícil Por el tema boxes Y demás Pero, bueno Oye, haremos lo que podamos Nos lo pasaremos Como podamos Y a su vez Tiene una parte De construcción Y pequeña gestión ¿No? La cual, pues Necesitas pequeños recursos Para poder ir mejorando Y según la equipación Que tengas Pues así será Tu nivel de equipación Venga Ahí estamos Esto lo llevas tú Esto lo cojo yo Por cierto Hay que fabricar El anillo de huesos Está aquí Está haciendo el anillo de huesos Esto para ti Vale Nos interesa coger muchos huesos Para, yo os digo Para luego ahorrar el tiempo Y si ya Pues nos llevamos un poquito de madera Un poquito de piedra Pues todo eso Que ahorramos para luego Venga Clama Pero vamos a ir Ya mismo a otro sitio Vale Aquí es cuando nos dicen Fabrica esto Aquello Y lo de la moto Que viene a ser El peto Los pantalones Y para esto Necesitamos cuero Que bueno Que ya Ya haremos cuero Coge aquí huesitos Yo creo que nos llevemos ¿Cuántos huesos tenemos? Ahora mismo Cinco huesos Necesitamos mucho más huesos Gente Los bichos van respawneando Veréis que luego Hay bosses Y demás Y Se viene Se viene pilladitas Se viene pilladitas No hay que decirlo Al estar solos Se vienen pilladitas Se van a venir Momentos Delicados En los cuales Bueno Tendremos Que hacer lo imposible Por sobrevivir Vale Tiene muchas mecánicas El juego Es muy complejito La verdad Venga ¿Cuánto vamos? Cincuenta y cinco Necesitamos un poquito Más de huesos Por aquí Esqueletos Esqueletos Vasijas Me vale de todo Pero La cosa es Tener huesos Venga Un poquito más Que nos vamos a salir Ya mismo de aquí Estas Como El mapa es esto de aquí Vale Que ahora se ve todo negro Pero por eso mismo Porque está Dijéramos La zona de tutorial A ver Pilla todo Ahí Un poquito más Un poquito más Ahí pilla huesos 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 Que luego Nos van a decir Construye esto Construye lo otro Van a decir Tengo huesos Tiene que haber cogido Más huesos Venga A ver Estos vídeos Serán un poco más largos Gente Pero Bueno A ver A ver Lo pausas Y en otro momento Sigues viendo Que luego os tiráis En los directos De la gente Dos horas Pues esto Igual Pero con mucha más calma En el momento que tú quieras Sin necesidad De Tenerlo Hay Constancia Bueno ¿Cuántos tenemos ahora? 150 huesos Venga va Nos vamos Si no ya buscaremos Algunos Ah por cierto Tenemos Los pantalones No los he fabricado Vale De lo que consigamos A la vuelta Y nos vamos Vale Eh Va Pero dame Si no me da No tiene gracia Mira tu compañero Me ha dado Tú que me tienes que dar No me das Y tu compañero que no me tiene que dar Me da Es que de verdad Hacéis todo al revés Venga Dame Ay Buen par Vale Ahí lo tenemos Venga Nos vamos Me pica la nariz Nos vamos Me pica la nariz La alergia No tengáis alergia Gente Tengo por aquí A ver Aquí Sí Por aquí Bueno A ver El cromita Que según la luz que le dé Pues se pone así Bueno a ver Todo esto es un mapa Enorme Gigante Espectacular La cuestión es Donde nos ponemos Yo creo que esta zona Está bastante bien Para crear nuestra base Bastante grande Está en mitad de la parte De abajo Y luego en la parte de arriba Pues ya nos buscaremos la vida Así que Yo creo que si salimos Por aquí Llegamos antes que por aquí Sí Yo creo que sí Al lío Venga Vale Necesitamos animalillos Necesitamos animalillos En los cuales Tengamos que hacerles Un lobito Un buen lobito Pues se falla Ataca Ay Esa es la buena De momento Vamos a nutrirnos de sangre Esto de aquí Es la sangre que podemos Necesitar de las criaturas Y esto de aquí Nuestra vida Así que vale Vamos danzando Y consiguiendo cosas Buenísima Eh Mi otro lobito Bueno Y hay bastante bosses Gente La verdad es que Hay bastante bosses Buenísima Oh 22 La calidad de la sangre Cada criatura Pone aquí criatura 22% Cada criatura Tiene una calidad de sangre Pues contra mayor Calidad sea Pues mejor para nosotros Mejor bonus Tendremos Y cosas de esas Bueno vamos a irnos Directamente a la zona Donde quiero construir Eso sí Vamos a ir consiguiendo Uy Como hemos esquivado Se te la ha llevado Este tiene un 9% Pues no nos merece la pena Lo matamos Tú que calidad tienes Un 8% Vale Venga Sigamos Sigamos nuestro camino Para adelante De hecho vamos a marcarlo Hemos dicho que aquí ¿No? Ahí Ahí queremos llegar Podemos construir ahí Espero que no sea El hogar de alguien Bueno y Ya hay humanos Haciendo patrullas Que nos dejan aquí Recursos gratuitos Está bastante bien Esto Voy pegando espadazos Y cosas de esas Ah bueno Espérate Ya puedo crear Claro Claro Ya puedo crear Hombre Ya puedo crear Los guantes Las piernas Vale Aquí lo tenemos En mi cabecita sale Ahí como va El asunto 31% Pero tiene que haber comida Vale Pasa nada Vamos bien con el 22 Eh Para arriba Para arriba Para abajo Venga Reclamamos esto Eh Ciclo de noche Vale Aquí arriba Ciclo de noche Y Lo naranjita Rojo Bueno rojo No más vaina Es naranja Pero bueno Naranja amarillo Como queráis llamarlo Más bien naranja Pues eso es Las zonas de día Fabrica un hacha de huesos Hacha de huesos Esta Vale Bueno Hola muy buenas No os preocupéis Yo vengo de paso Vamos a llevarnos Un par de cosillas Que tengo por aquí Yo voy De paso Eh Nada Tranquilos Eh Yo Seguirá lo vuestro No os preocupéis por mi Eh Que yo voy a lo mío Te persiguen Que malardos Aquí el tema De subir nivel Es equipación O sea Por mucho que mate No subes de nivel Aquí lo que te sube de nivel Es la equipación Con lo cual De igual matar a 17.000 millones Que a uno Lo único Por conseguir Materiales Por cierto Os voy dando aquí Esto me interesa Me siguen todavía ¿Verdad? No serán estos Los más cansinos ¿Qué haces con la vida? Nivel 20 Bueno Pues le hemos quitado bastante Va a ser nivel 10 Buenísima ¿Cuánto tienes de sangre? Esto es un esqueleto No tiene sangre Vale Pues de huesitos ¡Para buchaca! Vale Eh Corta árboles Ah sí Perdón A ver Eh Me ha creado dos y dos Pero bueno Qué desperdicio de materiales Es esto Y otros dos de estos ¿Ha bugueado? ¿O cómo va el asunto? Pero bueno Pero bueno Me ha hecho dos de cada Esto se ha bugueado ¿No? Se ha bugueado ¿Tú? ¿Lo ha visto? Para mí de gratis Vamos a cortar un par de arbolillos Para que nos siga Primero Porque vamos a necesitar Muchos materiales Y segundo Porque así No va cambiando la misión Y parece que hasta que avanzamos Gente Venga Uno Venga Con esto todo Lo tenemos hecho Venga va Eso es Eso es Vamos Un par de veces más Perfecto Ya lo tenemos Venga Reclamamos Esto Por arriba Lleva Venga Mira aquí No so que Se ha puesto aquí Die festina Ahí Dame hueso Dame hueso Es que gasta mucho sin querer Vale Vamos a nivel 16 Pasamos sutilmente Sin que nos vean Vale Fabrica una maza Tengo para la maza O me faltan huesos Tenemos Es que hago doble click Vale Y hacer doble click Me hace dos Vale Ok Ok Ya entiendo Doble click No Caca Bueno pues esta es la zona Donde vamos a construir Nuestra base Venga Vale Y ahora te dice Que te equipes Esto lo metemos por aquí Esto por aquí Hay que romper Tres rocas de estas Perfecto Sin problemas Tenemos aquí una Y ahí tenemos otras dos O sea que Bastante guay Vale Y esto es un poquito así Es Consigues cosas Evolucionas Machacas Consigues cosas Evolucionas Machacas Te machacan Corres Huyes Sufres Matas bosses Consigues transformaciones nuevas Dices tú ¿Qué dices? Sí Efectivamente Y así es una auténtica locura Gente El juego está muy bien Si te gusta este tipo de juegos Es una auténtica pasada Así que Yo de chill Tranquilamente Nos lo vamos a pasar Venga Haremos todos los poses Y todo Sufriremos Sufriremos gente ¿Qué haces con la vida? El último ataca ¿No? Buenísimo Tres por ciento Nada por aquí Nada por allá Eh Cien por cien Vámonos Pues ahora Cien por cien A tope Esto es un buen Empieza Esto es un buen augurio Un cien por cien Es un buen augurio Gente Vamos a limpiar Esta zona de aquí Primero Uh Planta Las plantitas Cuidado con las plantitas Cuidado con las plantitas ¿Eh? ¿Puedo hacer Fabricación de ungüentos de estos? Vale Esto se hace pues eso Con ratitas Fibras Y huesos Echate unos cuantos A ver si me duro la sangre Vale La sangre es básicamente esto Gente La sangre lo que te da Son bonificaciones En este caso Es el cien por cien Que es lo mejor que hay Pues según de quien sea la sangre Pues te da un tipo de bonificaciones U otras En este caso Pues a tope con todo Me gusta Me gusta Me hacemos regeneración Ahí a tope Como me gusta esta sangre Vale A ver si Nos aguanta A ver Temos que construir El corazón del castillo ¿De acuerdo? Ok Vale pues No estamos en mala zona Además luego la mina está aquí Con lo cual Bastante guay Incluso podemos ponernos en esta Pero bueno Yo creo que aquí Ya bastante bien Pues nada Zona de construcción Aquí lo tenemos Menú de construcción Y bueno pues Tenemos el corazón Esencia de sangre Piedras Y como podemos construirlo Pues lo vamos haciendo Lo vamos a construir Como aquí Todo el medio ¿No? Luego podemos moverlo O sea que mira Un oso aquí Roncando Lo típico Vale Y aquí hay que ponerle Esencia de estas Vale Perfecto Vale Las esencias Se van gastando Y es lo que Pues hay que decirlo La vida de tu corazón Y esas cosas Pero bueno Está bastante bien Está bastante bien Dicho esto Vamos a empezar Vamos a empezar A construir cosillas A ver Spand tu frontera Con tres de estas Que para hacer esto Que necesitamos Esencia de sangre ¿No? ¿Dónde está el oso? ¿Oso? Aquí Y me pegas justo Cuando Es que Es que Es que Toma Venga Ahora sí Ahora sí Y lo sabes Venga Vamos Te hago así Te como Y ya está Y apañamos Vale Vamos a quitar Esto de aquí Vale Perfecto Ahora sí ¿No? Ahora ya Con Con 14 esencias Por lo menos Me vas a dejar Poner unos cuantas Vale Vamos a ir Ya está ¿No? No tengo pa' más No tengo pa' más Señores Ahora tenemos que Seguir cazando Criaturitas Por aquí Lobitos Y cosas Uf La planta esta ¿Qué nivel tiene? Bueno De momento La dejaremos A ver Lobo Lobito Eso es Ok Ok Vale ¿Qué nos pide ahora? Eh Bueno Se viene el sol A buscar sombritas Eh Protege Tu territorio Colocando Tres empalizadas Vale Para las empalizadas Vamos a necesitar Madera y fibra Vale Esto luego Lo iremos moviendo Para las tres empalizadas Coloco un ataúd de madera El ataúd de madera Aquí a la sombra Por favor No tengo suficiente Sí Aquí Vale ¿No puedes pegarlo aquí? Gracias Ahí da Da sombrita Y se agradece Y Eh Un alijo de madera Vale ¿Qué más? Venga Ahí lo tenemos Construye interactura Con la serrería Vale La serrería Producción Mesa de trabajo Almacenamiento Aquí Serrería Necesito Más madera Pues ahora toca cortar Gente Lo malo de cortar Cuando hace sol Es que te quita la sombra Venga Un poquito de maderita Ya se ha quedado Ahí agarrado La empalizada El árbol Árbol Va Estamos en la propia sombra Del árbol Una ratita Nos la llevamos Vale Esto Quitamos por aquí Vamos a cortar los árboles Un poquito más lejos De lo nuestro Lo bueno de estar solo Es que no tenemos problema De que nos reiden Con lo cual No tenemos prisa Por hacer el castillo Y nos podemos enfocar Más en otro tipo de cosas Aunque habrá que hacer Un poco de todo Porque ya veréis Que se necesita Pero bueno Si me pongo aquí Le pego dos árboles A la vez ¿Verdad? Mucho mejor Mucho más worth it Vale Yo creo que con esto Ya vamos a poder Poner la serrería Venga Un poquito ahí Vamos Un segundito Que me quemo la calva Que no me he echado crema Venga Atalamos este Y vamos para allá Vamos para allá Que calienta el sol Chibiribiri Porropompom Ole ahí mi arte Vale Vamos a poner esto Si nos deja Le ponemos aquí Vale Ok Mesa de trabajo sencilla También nos hacía falta Fabricar Necesitamos ocho tablas Y las tablas Las vamos a fabricar aquí Cuida que nos quemamos ¿Eh? No me dejas cogerte Desde aquí Me voy a quemar La calvita Vale Vamos a meternos Espera Si nos ponemos aquí A la sombra Vale Y aquí hay Lo que hay que dejar Es toda la maderita Vale Ahí Vete Vete haciéndote Vete haciéndote Lo que tengas que hacerte A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ahí Bien colocadito Vale De momento Y esto ya lo destrozaremos Vale Necesitamos madera Esto lleva su tiempo ¿Vale? Lleva su tiempo Así que Mientras Lo que tenemos que hacer es No perder el tiempo Vamos a conseguir más sangre A ver Vale Vamos a ir ahora Lo suyo es Mientras que es de día Recolectar Y cuando es de noche Ir a cazar Esto es así Es lo más fácil Sencillo Y práctico Claro que sí Si corto los árboles Al lado de casa Que son los que me dan sombra Ahí lo dejo ¿Sabes? Yo ahí lo dejo Vamos a coger un poquito de piedra Que luego también es bastante importante Piedra y madera Sobre todo piedra Luego piedra Vamos a necesitar Un montón Por cierto De creación Lanza de hueso ¿Podemos hacerla? ¿Sí? Perfecto Venga Ya tenemos una lanza de hueso Gente ¿Y así eso para qué vale? Para que vale una lanza de hueso Gente ¡Clavársela a lo demás! Somos vampiros Nos hemos campesinos Venga A ver Aprovechamos Ok Y la última piedra de aquí Pillamos más madera Porque ahora Madera Tenemos que hacer Un mogollón de tablones Vale Eh Hay que mejorar el nivel de equipo Que Mira Ok Vale Que el nivel de equipo también Según el arma que tengas En la mano equipada Te pondrá un nivel O te pondrá otro Vale Yo creo que para la mesa de trabajo Bueno A ver lo que tarda en hacerse la producción De las cuatro tablas Corto este Y vamos para abajo Venga Ups Porque también vamos a construir más cositas Si podemos Vale Eh Esto mismo me da sombra ¿No? Sí Ok Ya tengo los cuatro Vale Y Hacemos así Perfecto Vale Mira 441 Y que ya vaya haciendo ahí Vale Pues con esto ya tenemos para la mesa ¿No? De una A ver si Espera Vamos a quitar las fibras Que si no No me deja poner la mesa Está muy pegado ¿Me dejas porque está muy pegado? Porque me faltan recursos Que me faltan Ah que son estos tablas Y yo pensé que eran cuatro Claro Así no me deja Bueno pues nada Nuestro gozo en un pozo Eh Vamos a limpiar Lo que nos falta por aquí Vamos a quitar Esto Vale Y echamos un vistacillo por aquí Vale Luego esto se puede romper Te dan incluso ladrillitos Que nos vendrán muy bien Esto también Lo rompemos Que es piedrecito de la buena Ladrillo de piedra Genial Ok Vale pues nada Vamos a coger un par de piedras más Mientras se hace lo de la madera Y listo A ver si Vale ya se hace de noche Ya no tenemos problema Estoy viendo un lobito Que se va a comer Un tirito Ahí estamos Vale Buenísimo Venga Vamos a coger maderita Ahora de la buena Para poder seguir haciendo tablones Y que no tengamos que hacer Tantas penas luego Tema de farmear Y eso intentaré Fuera de cámara Pues farmear Todo lo que pueda No será mucho Pero lo intentaremos Vale Para que estos ratitos Pues En los próximos episodios No sean Tanto de Coger cosillas Sino más de O bien de Construir el tirón O bien de Ir a A enchuflar ahí A los boxes A los boxes Como si fuésemos Fórmula 1 Pues igual lo mismo Esto a la camanza Te la llevas A ver Donde estábamos Por aquí ¿Cuánta llevamos? Llevamos 6 Ok Pues yo creo que ya Ahora si que si No Eran 8 O nos falta 1 Ahora si que si Hay mitos Perfecto Lo tenemos Vale Construye la mesa de trabajo Interactúa con ella Vale Aquí ya podemos construir Un montón de cosillas Vale Con tablas Podemos mejorar ya las armas Si 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 Con tablitas ya Mejoramos todo Vale Y por aquí Con esto que es Con piel de animal Mejoramos también El peto del tirón Pues yo creo que si ¿No? Pues venga Hacemos uno de estos Otro de estos ¡Eh! ¿Qué haces con la vida? Pero bueno Pero bueno Espera Espera ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Duele Duele ¿Eh? Venga Vamos Venga Muy rico Muy fresquito Cuidado con las patrullas Gente Madre mía Niño No me he esperado Una patrulla Aquí en casa Ahora tan rápidamente Bueno Como vemos Diciendo Esto lo cambiamos Por esto Esto lo cambiamos Por esto Vale Eh Quieta A ver ¿Puedes? Gracias Esto y esto Lo vamos a meter Por ahí Que lo teníamos Duplicado Este lo vamos A dejar ¿Y qué más Tenemos por ahí? Este Hacha A ver Vale Esto que necesita Lingotes de cobre No Hay que hacer Estas Vale Nos faltan Los guantes Y Las piernas ¿No? Vale Por un lado Y por otro Ok Listo Vale Pues Una vez que tenemos eso Pues vamos a hacer La lanza de hueso Que me gusta a mi Vale Tablas 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 Ok Ok Pues ahorita tenemos 6 tablas Algo podemos Mejorar No sé si Coger directamente Pues el El hacha O Vamos a coger Primero De ataque Ok Ahora El hacha Para farmear Y de aquí A nada A lo otro Vale Aquí puedo dejar Esta Esta Me la pongo aquí Vale ¿Qué más teníamos? Esto Y ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mira El ladrillo Ahora no lo voy a utilizar Para nada Lo dejamos ahí Esto Vendrá para después El agua También Vale Vamos a ampliar Esto un poquito Eso es Que lo veo Un poquito Angosto ¿No? Mejora el nivel De equipo Vale Vamos a ir Ampliando Por todas Zonas Vale ¿Cuánto tengo más? Tres más Pero vamos a coger La cuatro Apañamos Apañamos con la cuatro Lo tenemos Vale Tengo ahora mismo Nivel 11 Mira Me cojo la espada 14 Si me cojo el hacha Nivel 26 Una te llevas Nada Le quitamos poco todavía Eh Eh No escupas Eh No escupas Vale Así me gusta Vale Construye e interactúa Con el altar de sangre Ok Altar de sangre Altar de sangre Lo tenemos por aquí Vamos Me lo llevo a la otra pantalla Vamos a ponerlo De momento por aquí Ahí lo tenemos Luego ya lo moveremos Estoy de más Bueno aquí tenéis Todos los bosses Todos los bosses Y lo que vamos a hacer Es ir a por el primero Ok En cuanto tengamos El tier Superior Nos vamos Nos vamos Vale Esto por aquí A ver que nos faltaba Y la espada Ah no habíamos hecho El hacha Correcto Habíamos hecho La pica La pica No la habíamos mejorado Si Vale Están aquí Correctísimo Esto lo vamos a guardar aquí Ya lo reutilizaremos En un futuro Ok Vale Pues yo diría Vamos a dejarlo así Colocado A ver que nos falta Deberíamos irnos ya Para que no se nos pase La noche Pero Pero Ah nos falta piedra Vamos a buscar piedra Nos falta Un poquito De piedra Vente por aquí Mejor Ahí ¿Damos a los dos? Perfecto Vale Necesitamos un poquito De piedra A ver Vale Ya nos vamos a por El lobo alfa Que es el primer boss Es el más facilito Y el que te da La primera transformación Así que está bastante guay Pero Necesitamos eso Un pelín más de Vale Yo creo que lo que tenemos Más o menos Nos hace la paño Vale La maza La espada No me da No me da Ni por piedra Ni por tablones Por tablones Si Vamos a buscar Las piedras por aquí Si me traigo la maza La plantita La que nos va a dar Bueno Y tenemos un lenda ahí también No, no, no No, no Quieto Como me rompan las cosas Te riendo tú Corro de la patata Comeremos Y si es que aquí esto A ver Ay, gracias Así puedo pasar entre medias Ok Vale Ahora sí Es que está ahí el Está de quieto ahí, eh Vale Mira, aquí hay más piedras Aquí hay más piedras Ven Venga, ahora sí Venga Se supone que contra el tier más alto tengamos Pues más recogemos Más rápido Así que mientras se hace los últimos tablones Pillamos un poquito de piedrita Y nos vamos a por el lobo ¿Un rubín? Un rubín A ver, ¿puedes darle a los dos? Sería un gran detalle por tu parte Si le pongo aquí ¡Ay, ay, 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 ay! Eso es, eso es Puedes darles Venga Va, pues de un en uno, eh Si no quieres dos en dos De un en uno No vamos a discutir Venga Me hago la espadita Y tiramos Ok, yo creo que con la lanza Ahí vamos ya sobradísimos A ver Venga Ok, ok Lo tenemos, gente Lo tenemos Le damos así un clic Y hacemos la espadita Que nos faltaba Para luego en un futuro Ya con los lingotes Y ir mejorando el asunto Eh... ¿Puedo mejorarme el anillo? Lo mejoramos Ok Eh... Cogelo Cogelo Y a tope Con ello Vale Pues voy a vaciar Aquí Inventario Así no Vale Venga A por el lobo Va A por el lobo Aprovechando que tenemos la sangre 100% y todo Vamos a por el lobo Vete Seguimos el rastro Seguimos el rastro Ponemos la sangre ¿Cuánto quitamos ahora con esto? Vale Un cuartito No está mal No te líes No te líes Que te lías Tire para abajo Importante Ir recogiendo cosas Por el camino Eh... Para arriba Para el fondo ¿Estaba tan arriba? No lo recuerdo yo tan arriba Esto me lo llevo Que me interesa Ah, pues mira Está aquí Tú la llevas Vamos a ponernos Esto Ahí estamos Tranquilo, eh Tranquilo No llames a tus colegas Vale Venga Facilito, eh Facilito Hemos subido del tier Vamos bien Venga Venga Vamos Que vayas ahora No te llames a tus colegas Que no vas a poder Ahí Perfecto Está teniendo sangre Con la sangre 100% Bien, se nota un montón ¡Olé! Que reventón, ¿no? ¿Este señor ¿Qué hace aquí? Señor Disculpe ¿Qué haces con la vida? Gracias Vale Alguna cosilla más Esto por aquí Esto por aquí Menuda reventada tú, eh Bueno, a ver Este es el primer boss Facilito Sencillo Para toda la familia Luego se complicará Mucho más Sobre todo yendo solo Y ahora lo que mola Es que podemos hacer Una pequeña transformación Esto me lo llevo Porque nos interesa ahora Lobos tranquilos, eh Vamos a ver Os estoy diciendo que tranquilos No me hacéis caso Ahí está ¿Tú también quieres? Venga, para ti Ya está De una De una Venga Y esto me lo llevo Que nos interesa Para poder seguir Teniendo mejores armas Que ya que lo tengo aquí Me lo llevo Vale Vámonos para casa Que calienta el sol Lo voy a marcar Porque yo soy muy De perderme en los juegos Y esta piedra También me la llevo Dirás ¿Por qué? Porque es que si hay De dos en dos Mola Se coge más rápido Gente Esto es así Ratito de pelea Ratito que te cojo Ratito de pelea Ratito que te cojo Pero bueno, ya os digo Primero capítulos Luego ya farmearé Por mi cuenta Intentaremos darle Bueno, por cierto Habilidades Cuando vayamos matando A los boxes Y a gente Que hay por ahí Un poquito machetada Nos van a ir desbloqueando Pequeñas habilidades Podemos poner la que queramos Cuando queramos Y esta Lo que nos desbloqueaba Era una transformación Que es esto de aquí Vale Que era básicamente así Y el lobito Que dura es La tosecilla esta Que tengo Vale Y con esto Pues del tirón De una A las patrullas Uff Corre, corre Que calienta el sol Vaya madre Uff Espera Esto me interesa Un segundo Un segundo Un segundo Que quema esto Uy ¿Qué hacéis? ¿Estás pegando a la roca? Uy Que bien Que bien Venga Date a esto Coge todo ¿Qué es? Ah El nivel ¿Qué? Quieto Ven aquí Me caliento ¿Qué haces con la vida? ¿Cómo? No Pégame No, espera Que me he liado Que me he liado Que me he liado Ahí Ya está ¿Me das algo? Ni los mocos ¿No? Me ha dado ni los mocos Bueno, pues nada Que a lo que íbamos Transformaciones Lo voy a correr Venga Vámonos Vámonos Por aquí Un poquito de por allá Esto me lo llevo Y llegamos a casa Ole Hola, buenas Uff Qué tenso se pone, eh Estas patrullas, macho Se ponen de un tenso últimamente Vale Y llegamos a casa Nada, de tranguis A ver, cuidado con la planta Cuidado con el árbol Cuidado con el sol No, es otra cosa, no Pero Cuidado con tirar cosas en casa No rompas cosas, hombre Bueno, construye el tractor A una mesa de investigación Voy a tener que poner Alguna pared más Más que nada Para que me dé sombra Tú Pero de momento Vamos a A lo que vamos Vamos a lo que vamos Mesa de investigación Ocho tablas La sombra Pilla sombra Pilla sombra Aquí hay un hilito de sombra Tiene que cambiar la cámara El botón derecho del ratón Me falla más Que una copeta feria Pero bueno Ahí vamos Pilla esto Rápido Venga, tranquilo Con calma Vale Aquí, ¿qué vas a hacer? Aquí no cojan nada Si lo tienes que hacer es construir Venga, ponemos la mesita De investigación Un segundito Un segundito Uy, que rabia me da el ratón A ver, quédate aquí quieto Que desde aquí la puedes construir Perfectamente Ahí Venga Podemos poner Yo que sé Échate un par de paredes más Sí, ¿no? Vale A ver, necesitamos mucha más madera Pero por lo menos Si yo te pongo Ahí tengo que tirar el árbol Vale, pongo esto aquí Este aquí Ya me puedo poner aquí Que me dé un poquito de sombra Eso es, eso es Vale, yo ahora por ejemplo Espera Esta Ah, hemos dicho que tengo que tirar el árbol Vamos a tirar el árbol Y la colocamos ahí Bueno, el árbol y la pared Venga Con calma Tenemos aquí un laguito Muy buen árbol Ya Aunque bueno Más que aquí Que me tapa la entrada Bueno, sí A ver La maza para piedra Eso es Venga Muy bien Esa es Tú sí que sabes Dale caña ahí Dale caña Tú sí que sabes Buenísima Vale De una Te quemas Al final te quemas Vale Eh ¿No se podían mover las paredes? No Había que desmantelarlas Bueno, pues de momento Las voy a dejar Que me dan sombra No desmantero Vale Entonces Ya da un poquito la sombra ¿No? Por lo que veo Vale Cogemos el siguiente Pero hay que mejorar un tier Que si no Se nos va Eh Construye Mesa de investigación Esta, ¿no? Altar de sangre Mesa de investigación Está la mesa de investigación Loco ¿Quieres coger? Gracias La mesa de investigación Vale Un segundito Que está la cosa Que arde Vale Que me está pillando Todo el rato el altar Y me queda todo loco Diciendo Vamos a ver Ya he interactuado con ella A ver Un segundito Si yo hago así Y puedo aprender Aquí aprendemos recetas Con papeles, libros Y historias ¿No me han dado ninguno? No me han dado nada Qué triste Bueno, son cosas que pasan Son cochas que pachan Vale Y ahí aprenderemos recetas Que serán básicamente Nuevas armaduras Nuevas armas Y cosillas así Mejora el corazón del castillo Para mejorar el corazón del castillo Necesitamos 30 front No Vale Ya necesitamos Se está haciendo de noche, ¿no? Por lo que veo Uh Esto me interesa Esto, gente, es para crear Cuando hace sol Crea niebla Le vamos a meter A nuestros con hueso A ver, para Eso es Vale Pero de ahora de momento Te voy a apagar Porque se va a hacer de noche Y cuando se haga de día Lo encendemos Bueno, aquí ya está todo nublado Vale, aquí Lingotes de bronce Y cuero Pues, a ver Producción Refinamiento Teníamos por aquí La picadora Pero queremos la fundición Ahora Tenemos Me falta un pelín de piedra ¿Me deja aquí piedra Por un casual? No Pues hay que romper Más piedra, gente Hay que romper Más piedra Y ahí tenemos Tres de piedra Perfecto No está el E Ni nada de eso ¿No? Vale Pues con esto podemos hacer Por lo menos la fundición Lo dejaré hecho Y Y con esto Pues ya para primer capitulillo Yo creo que vamos bien ¿No? Yo creo que sí Vamos bien Vamos bien para primer capitulillo Y Y luego pues ya os digo Y luego ya avanzaremos Mucho más rápido Venga Vamos Un poquito más de piedra Ah, se me está acabando La sangre 100% Me va a dar penita Coger otra Eso nos ha venido Vale, bueno Apunte en plan lobo Que va un movimiento Mucho más rápido Vale, ahora sí Tranquilamente La investigación Cuando tengamos bien 50 papeles de estos O bien libros Bien otras historias Podremos descubrir cosillas Papeles nos lo dan Los aldeanos Y cosas así Con lo cual está bastante bien Luego Para que veáis Una cosilla Si yo me pongo Hay zonas, ¿vale? Si yo pongo al ratón Encima de una zona Te dice Lo que puedes farmear ¿Vale? En esas zonas Por ejemplo Ahí hay papel Tablas Y lo basto Con lo cual Todo lo de alrededor Pues ya iremos buscando Para farmear cosillas Aquí Vamos a poner Un poquito más Que sigan haciendo tablones Esto ya lo hemos visto Esto ya lo he enseñado Y ya por último Podemos hacer la fundición Que la podemos poner Pues yo que sé A ver Ahí ¿Te cabe? Puedo pasar entre medias ¿No? Perfectamente De hecho Esto ahora lo puedo meter Tal que así Ya decoraremos todo Y dejaremos un castillo Buenardo Que luego se puede hacer Un castillo bastante bueno Vale Y aquí lo que hay que meter Es el cobre De momento Y que se vayan haciendo Los lingotes de cobre Para mejorar el tier ¿Vale? Pues ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Yo me voy a dedicar Ahora a farmear Mucha madera Mucha piedra Para que en el próximo capítulo Vayamos mucho más rápido Así que espero que os haya gustado Si es así Dejar un ricolito like Y se vendrán muchos voces Así que Espero que estéis por aquí Adiós Chao